Bueno, vamos ahora con los detalles de este juicio que está en pleno desarrollo por el ataque a la enfermera Pola Álvarez. Hoy declaró precisamente la víctima, quien entregó un dramático testimonio, Max Frick. Nos va a contar más sobre esto, Max. ¿Qué tal, Max? Buenas tardes. Hola, Patti. Hola, Pato. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Acaba de terminar esta jornada de juicio oral en contra de estos dos imputados acusados del delito de homicidio calificado en grado de frustrado. Nelson González nos va a mostrar, esta es la sala, ya está absolutamente desocupada, pero hasta hace muy pocos minutos estuvo prestando declaración, como ustedes bien dicen, la enfermera Pola Álvarez, quien en junio del año 2022 sufrió este ataque realmente descarnado de parte de Enrique Hanson, la pareja de una compañera de la clínica cordillera de esta víctima, quien le dio a lo menos 11 puñaladas y dos heridos cortantes, producto de supuestos malos tratos que, según él, habría recibido su expareja a esa altura de parte de Pola Álvarez. Pola Álvarez hoy en día se explayó con respecto a esto. Hubo momentos bastante dramáticos en los cuales incluso ella rompió en llanto recordando cómo fue este ataque realmente brutal que sufrió ese día domingo en la mañana cuando estaba saliendo del turno de urgencia de la clínica cordillera y fue atacada por este sujeto que bajó de una motocicleta y con una foto de ella en su celular ella pudo reconocer inmediatamente que le iban a atacar. Al principio decía Pola que pensó que iba a ser un asalto, le entregó todas las cosas de valor, no le dijo nada a este sujeto y posteriormente ya cuando él le da la primera puñalada certera, que es cerca de la zona abdominal, ella se da cuenta que era un ataque directo contra su persona. Ahí comienza a pedir ayuda y comienza este relato realmente dramático en el que dice que se pudo defender con todas sus fuerzas de este sujeto y logró evitar que la siguiera apuñalando y de forma casi instintiva se puso de pie ya con mucha sangre producto de las 11 puñaladas que había sufrido y se va hasta su casa en donde la recibe su marido que inmediatamente comienza a pedir ayuda, comienza a gritar, salen incluso sus hijos. Ese fue tal vez el momento más dramático que relató esta joven víctima cuando sale su pequeño hijo de 6 años y su hijo menor de tan solo un año y la ven en estas condiciones, su marido inmediatamente intenta trasladarla hasta la clínica cordillera que le quedaba muy cerca de su casa y en esos momentos dicen que incluso salen sus hijos y fue una situación muy compleja la que les tocó vivir, clínica en la que además al llegar Pola le terminan salvando la vida porque ya dicen este testimonio que perdió aproximadamente un 60% de la sangre de su cuerpo producto de estas heridas y de no haber llegado oportunamente al centro asistencial probablemente habría fallecido. Vamos a escuchar lo que dijo Pola Álvarez en esta extensa jornada en la cual le tocó declarar en su gisoral. Entonces, caminé más rápido, caminé como a esta distancia, unos dos metros, lo siento por detrás, me doy vuelta, yo llevaba un bolso en la mano izquierda, que era la ropa de mi trabajo, con el que yo hice el cambio de turno día a turno noche para no sentirme cochina. Y llevaba mi bolso en la mano izquierda, entonces me doy vuelta, lo veo que se va a balanzar, le digo, llévate todo, le tiré mi bolso y él sin más medias, me doy una puñalada en la zona abdominal, izquierda, y me tira la cabeza, como para cortarme y no alcanzo a cortarme, y me arrasa con el cuchillo por la cara, que tengo una cicatriz acá en la cabeza, que claro, maquillado no se ve, pero está, que mide como ocho centímetros, y yo le decía por favor que parara, no quería parar. Bueno, es parte de la declaración que ha entregado durante esta jornada, Max, el testimonio de Paula Álvarez, esta enfermera víctima de este ataque, que está siendo investigado como un homicidio calificado, en grado de frustrado, por lo tanto la pena a la que eventualmente se exponen, estos dos acusados, es igualmente altísima, ¿se tiene ya alguna noción de cuánto tiempo se podría extender este juicio, donde ya declaró inicialmente Enrique Hanson, no sé si ya también declaró la otra acusada, Patricia Enríquez, como parte de esta misma causa, o se acogió también a su derecho a guardar silencio? No, Patricia Enríquez declaró en dos jornadas, el día de ayer, y también la jornada anterior, que tiene que haber sido el día viernes, y ahí, según se pudo relatar de parte de la Fiscalía, nos contaban que cayó en una serie de contradicciones, a la hora de presentar su testimonio, en base a una premisa que tiene su defensa, que es que ella jamás habría participado, ni en la planificación de los hechos, ni en nada que se le parezca, sino que Enrique Hanson habría tomado esta determinación por voluntad propia, jamás le habría preguntado nada a Patricia Enríquez, y él habría ido a atacar a Paula Álvarez, supuestamente, para poder saldar alguna deuda pendiente por los malos tratos que habría recibido su expareja. Esa es por lo menos la tesis de la defensa, que ella no participa, y que van a tratar de probar eso en estas dos semanas que quedan de juicio oral aproximadamente. Se piensa que este juicio se va a extender por cerca de tres semanas. Y claro, como tú bien decías, la pena que está solicitando la Fiscalía es alta, es una pena de 12 años de cárcel para ambos imputados, porque la Fiscalía tiene la tesis que acá hay una autora intelectual, que sería Patricia Enríquez, la excompañera de la clínica cordillera de Paula Álvarez, y con quien habrían tenido algunos problemas laborales, producto de que, en su momento, Paula Álvarez asumió una jefatura que anteriormente habría pertenecido a Patricia Enríquez. Según la defensa, existían constantes hostigamientos de Paula Álvarez a Patricia Enríquez, algo que hoy, por ejemplo, quedó desacreditado en un video que fue expuesto en el tribunal y en el cual sale Paula Álvarez bailando junto a una compañera, video que decía la defensa que se había grabado para burlarse de su representada, pero dijo Paula Álvarez que ese video lo grabaron con su compañera en su casa, nunca lo hicieron en la clínica, y nunca fue motivo de burla de nadie, sino que simplemente lo hicieron para divertirse en un momento que tenían previo a ingresar al trabajo. Realmente hubo mucho, declaró aproximadamente por dos horas Paula Álvarez y hubo momentos en los cuales fue bastante dramático el testimonio que hizo, sobre todo cuando fue atacada por Enrique Hanson. Enrique Hanson declaró en la primera jornada y él reconoció todo lo que ha hecho, pero trata de deslindar culpa a su expareja Patricia Álvarez, pero la fiscalía cree que sí hay planificación de parte de ella, y de hecho creen que ella le envió la fotografía con la cual este sujeto intercepta a Paula Álvarez porque él no la conocía, por lo tanto a través de esa fotografía era la única forma de saber quién era la víctima a quién iba a atacar. Vamos a escuchar declaraciones de los abogados, tanto de Patricia Enríquez como de Enrique Hanson, quienes tratan de desvirtuar un poco todo este relato que ha hecho Paula Álvarez a lo largo de esta jornada. Esta obsesión enfermiza que creo que a esta altura ya está acreditada de parte de Hanson, que no obstante estar separado, aún siguió buscando a mi representada, hostigándola, e incluso ella llevándole, entre comillas, el amén para evitar conflictos con este hombre que quedó acreditado su psicopatía, hay todo efecto, también tenía acceso a la clave de usuario de ese portal respecto a mi representada, así como también se sabía de memoria cada uno de los turnos que tenía el personal. Recordemos nosotros este famoso cuarto turno, que era muy fácil de poder saber y memorizar. Claramente, Paula como víctima puede tener una impresión distinta de las lesiones que ella tiene. El día de ayer, el segundo bloque, declaró el aperito del Servicio Médico Legal, que dio cuenta de que las heridas de Paula no eran tan graves como Paula está queriendo acreditar el día de hoy, ya está queriendo decir que estuvo a un centímetro de fallecer en el lugar, lo cual no es así, y en ese sentido también como ya se ha acredito, existe prueba de la misma fiscalía que da cuenta que Enrique Hanson es enfermero, prestó servicios en la clínica cordillera como enfermero de urgencia, es su especialidad, por lo tanto igual tiene los conocimientos médicos básicos para poder saber cuánto profundo tiene que ser un corte o una apuñalada para quitar la vida. Sí, este fue un hecho que cuando se produjo en el año 2022 generó muchísimo impacto, ahora se están conociendo todos estos detalles. Escuchar también este testimonio de la víctima, mencionó ella algo respecto a las secuelas físicas, pero también psicológicas, que le dejó todo esto que le tocó vivir. Sí, ella dijo que las lesiones físicas, por ejemplo, no le permitieron nunca más en verano ponerse un traje baño, dice que ha tenido que luchar con eso, con lo duro que es tener cicatrices en todo su cuerpo, principalmente en la zona abdominal, y una cicatriz de 8 centímetros que describió en ese relato que tiene en la cara y que tiene que maquillar constantemente para poder salir. Y dice que además, después de este ataque, le costó mucho volver a la calle, porque evidentemente sentía temor de que en cualquier momento alguien la pudiera atacar. Pero hubo un relato, Patti, que sin duda fue el que más emocionó dentro del tribunal, que fue cuando dijo que ella pensaba en un momento que iba a morir y que nadie le prestó ayuda en la calle, solamente una persona, una mujer de nombre María Inés, quien fue la única que la tomó y la llevó hasta la clínica, porque en su momento, cuando la llevaba su pareja, dejaron a sus hijos en la casa, con la puerta abierta, por lo tanto sus hijos salieron, y él tuvo que devolverse para evitar que sus hijos pequeños tuvieran cualquier tipo de accidente, que los pudieran atropellar. La verdad fue una jornada muy emotiva con esta declaración que hace Paula Álvarez de todos estos hechos que dice que ella nunca mereció sufrir y por el cual espera que paguen a estas dos personas, porque ella lo dijo claramente. Ella cree en la tesis de la Fiscalía de que todo esto fue planificado por Patricia Enríquez y que fue ejecutado por Enrique Hanson, debido a que ella en su momento le dijo que estaba sufriendo hostigamientos de ella y probablemente hubo una planificación entre ambos. Así que vamos a ver qué decide el tribunal, que seguramente va a tener un veredicto en las próximas semanas para saber si condenan, por lo menos a Enrique Hanson sí, Pati, lo más probable es que él ha reconocido el crimen, pero la duda es si va a haber pruebas suficientes para ver si Patricia Enríquez planificó el hecho y finalmente fue su expareja el que lo ejecutó. Exacto, ese es el punto clave. Vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes de lo que está ocurriendo y cómo se está desarrollando este juicio. Gracias, Max, por la información. Buenas tardes.